Francia que quiere volver a ganar y Croacia que quiere su primer título disputarán el domingo la gran final del campeonato mundial de fútbol aquí en Rusia. Los croatas no pueden creer lo que están viviendo. Empezaron a jugar apenas hace 28 años en los mundiales como una selección independiente y han logrado su primera final. La celebración aquí en Moscú será recordada por siempre. Es lo más grande que han conseguido desde hace 20 años cuando precisamente ante Francia perdieron en semifinales y se ganaron el tercer puesto en el mundial del 98. Y así como ingleses y croatas dieron un gran ejemplo de comportamiento también lo dieron franceses y belgas en la primera semifinal. Este es el buen fútbol, el comportamiento ejemplar, la invitación para que cuando usted se emocione ante un triunfo o una derrota o que cuando opine hágalo con respeto. Por eso, ¡bajemos el tono! Recuerde que cuando esté frente a un dispositivo y vaya a opinar de manera apasionada, hay que bajar el tono. ¡Bajemos el tono! ¡Bajemos el tono! ¡Bajemos el tono! ¡Bajemos el tono!